Continuamos con la síntesis de noticias del Ministerio de Educación. Educación y UNICEF ratificaron líneas de acción en conjunto. Autoridades de la cartera educativa se reunieron con representantes de UNICEF para continuar aunando criterios para fortalecer las escuelas secundarias rurales en parajes alejados del impenetrable, que ofrecen el servicio educativo por medio de netbooks y la gestión escolar de directivos para mejorar los aprendizajes de los alumnos de los niveles primario y secundario. El Ministro de Educación, Daniel Farías, se reunió con la especialista en educación de UNICEF, Cora Steinberg, quien durante la jornada trabajó también con la subsecretaria de Calidad y Equidad, Vivian Polín. Hablamos al respecto con la referente de UNICEF, Cora Steinberg. Te decía una alegría estar de vuelta, estar en resistencia, trabajando con el equipo, con quien venimos a la distancia, apostando y fortaleciendo las líneas. Por un lado, todo lo que tiene que ver con las secundarias medidas por TICS. Chaco ha sido pionero en el desarrollo de esta iniciativa, la ha fortalecido en todo este tiempo y estamos pensando también otras formas de cómo apuntalar a los equipos que allí en los parajes rurales están dando vida a esto que es garantizar el derecho a la educación secundaria para todos los chicos y chicas de los parajes, muchos de ellos comunidades indígenas, que por primera vez tienen la oferta y la posibilidad de acceder al nivel secundario. También iniciando ya próximamente todo lo que es el proyecto de fortalecimiento de las capacidades de los directivos de las escuelas. En este caso se va a trabajar con el proyecto GEMA en el nivel primario, en el nivel secundario, en un conjunto de escuelas y también formando a formadores que puedan el año próximo replicar estas capacitaciones a un conjunto más amplio de escuelas con el objeto de dar casi en el nivel secundario una cobertura universal. Es decir, que todas las escuelas secundarias tengan una formación específica para sus directivos. Sabemos lo importante que es esa función en una escuela, sabemos lo importante también que es acompañar a estos directivos en fortalecer sus equipos institucionales y hay una apuesta fuerte de la gestión de acompañar. Continuamos con la síntesis de noticias del Ministerio de Educación. Educación licitó la construcción de dos escuelas secundarias para Basahil y La Escondida por cerca de 36 millones de pesos. A partir de las gestiones del gobierno del Chaco se está reactivando sustancialmente la construcción escolar. En total se presentaron 17 empresas chaqueñas interesadas en concretar estas obras. Continuamos con la síntesis de noticias del Ministerio de Educación. Educación realiza el primer encuentro provincial de supervisores para fortalecer su función. Más de 150 supervisores de todos los niveles y modalidades educativas de las 11 regionales educativas participaron del primer encuentro provincial bajo el lema hacia la reconstrucción del rol del supervisor en el Instituto Superior del Profesorado de Enseñanza Artística Bellas Artes de Resistencia. El acto de apertura estuvo encabezado por el Ministro de Educación, Daniel Farías, ¿Quién decía, Lucía? Sí, la verdad que son muy importantes. Primero porque son los funcionarios del Ministerio de Educación que están en contacto directo con las escuelas, que son los que acompañan las políticas educativas, son los que tienen el compromiso de acompañar a cada uno de los docentes para poder hacer realidad esas tres palabras que nosotros planteamos como política educativa central, que es la inclusión, la equidad y la calidad. Y eso se marca justamente con el aspecto pedagógico y allí es donde hay que hacer hincapié, donde hay que hacer un trabajo muy fuerte de mucha contundencia. Hasta aquí la síntesis de noticias del Ministerio de Educación. Soy Emanuel Oviedo, nos vemos la semana que viene en un compacto similar, aquí, por Chango TV.